canal puebla punto com y para ti mi que escorpionazo de la vida y de la mior bueno pues tu estas asi como que si me gusta, no me gusta lo que hago, algo te incomoda ya ya ya, bajate de tu ladrillo y sigue adelante, mucha seguridad mucha enjunde a tu alrededor tu sales adelante, te recuperas rapidisimo de todos los problemas que se te presentan de dia con dia asi es que aprovecha ese carisma, acuerdate que siempre no somos monedito de oro para que le viene a todos, pero siempre te vas a recuperar de los problemas mas gachos de la vida asi es que con tu ejemplo con tu carisma ticarón y siendo tan tan erotico y chanchualón, pero sobre todo muy inteligente